Buenos días, ¿qué tal? Mirá, sí, estamos trabajando en eso, hoy tuve una reunión con la gente de la municipalidad y bueno, vamos por buen camino, lo vamos a hacer, lo vamos a realizar y los días serían 10, 11 y 12, o sea, sábado y domingo y lunes y quedaría el martes, cierto, al 13, que lo dejamos ahí libre para que la gente después pueda volver tranquilo a su casa, a la comarca. Estamos invitando a las murgas, de hecho ya me confirmaron las murgas, estamos invitando también que la gente que pueda, quiera participar, cierto, máscaras sueltas y va a haber algunas carrozas también, hay gente allá del Cóndor que está trabajando, tenemos una murga nueva también que vamos a presentarle este año, hay chicos ahí del Cóndor, así que también algo para nosotros, los vecinos del Cóndor, que se presente algo, siempre, nunca tuvimos una murga ahí del lugar, cierto, del Cóndor y ahora este año lo vamos a presentar. Y los horarios desde las 20 hasta las 0 horas, las 24. Eso va hacia el horario, los tres días. La verdad que lo que bueno que tienen los corzos es el colorido, después de, es para la familia porque se disfruta mucho con la nieve, cierto. Después vamos a tener unos carritos también que se van a acoplar ahí a la, ahí a la fiesta nuestra, así que a los corzos. Y la nieve tiene que estar, cierto, así que también estamos invitando a la, a la gente que quiera acercarse con la nieve. De hecho ahora, este, voy a ver a una, a uno que vende nieve acá. Así que bueno, lo esperamos, esperamos a todos los vecinos aquí de la comarca, que no, que vayan, que lo vamos a disfrutar, que vamos a estar bien. Estamos hablando con el tema de seguridad también, va a estar bien, que eso es primordial también para los corzos. Es corzo, alcohol cero, cierto, no va a haber bebida alcohólica ahí dentro de... Así que vamos a tratar de pasarla lo mejor posible, cierto. Así por eso los estoy invitando a que se acerquen, que vamos a estar bien. ¡Gracias!